Tu me dijiste que nunca jamás Yo te iba a olvidar Y que otros besos no serían igual Que te iba a extrañar Pero ya ves Solo fueron palabras Porque ya ni me acuerdo Si una vez te besé Pero ya ves Que ya te he olvidado Y hasta tu rostro No sé cómo es Olvídate de tenerme a tus pies Como tantas veces Olvida que yo te vuelvo a rogar Otra vez Es mejor que me olvides Es mejor para ti Porque yo desde cuando Desde cuando te olvides Es mejor que me olvides Es mejor para ti Porque yo desde cuando Desde cuando te olvidé Olvídate de tenerme a tus pies Como tantas veces Como tantas veces Olvida que yo te vuelva a rogar Otra vez Otra vez Es mejor que me olvides Es mejor para ti Porque yo desde cuando Desde cuando te olvides Es mejor que me olvides Es mejor para ti Porque yo desde cuando Desde cuando te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Gracias por ver el video.